De todo menos de todo lo importante se llenó la habitación Nada que nadie note que falte y falta todo lo que faltó Detrás de cada frase importante que nos dirigimos como robots Se están ahogando los recuerdos de los dos Pisando mis instintos voy tirando y me pregunto cada día ¿No será esto cosa mía? Pero a veces todo se cae y se desvanece Pensando que de la otra noche nos separa muchas noches Y hoy al llegar de madrugada he escuchado que llorabas sin saber que estaba allí Y yo sin decirte una palabra te he besado en la cara Y he fingido no escucharte murmurar Los gestos antes insignificantes solo eran provocación Todo sobraba o no era bastante y a quien le importa no es la cuestión El odio estaba solo a un paso de lo que antes era amor Se están quemando las miradas de los dos Pisando mis instintos voy tirando y me pregunto cada día No será esto cosa mía Pero a veces todo se cae y se desvanece Pensando que de la otra noche nos separan muchas noches Y hoy al llegar de madrugada he escuchado que llorabas sin saber que estaba allí Y yo sin decirte una palabra te he besado en la cara Y he fingido no escucharte murmurar ¿Y qué? Dime qué va a ser de nosotros Si nos perdemos poco a poco Cada día un poco más Y yo la última cosa que recuerdo Es susurrarte con voz baja Que mañana habrá que ir pronto a trabajar Y hoy al llegar de madrugada he escuchado que llorabas sin saber que estaba allí Y yo sin decirte una palabra te he besado en la cara Y he fingido no escucharte murmurar Y yo sin decirte una palabra te he besado en la cara Y yo sin decirte una palabra te he besado en la cara